Ácido glutámico, aminoácido no esencial. Ácido glutámico, ¿qué es?, funciones, alimentos ricos, consecuencias de su carencia y contraindicaciones del ácido glutámico, un aminoácido no esencial importantísimo. Ácido glutámico Los aminoácidos son compuestos orgánicos necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, el cual puede sinterizarlos u obtenerlos para construir así nuevas proteínas. Precisamente en este sentido, y dependiendo de si nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlos por sí mismos, pueden recibir el nombre de aminoácidos no esenciales o de aminoácidos esenciales. En el caso, por ejemplo, de estos últimos aminoácidos son aquellos que nuestro organismo sólo puede obtener a partir de la dieta, de manera que para poder aportarlos a nuestro cuerpo es imprescindible seguir una alimentación lo más equilibrada y variada posible. El ácido glutámico es un tipo de aminoácido no esencial que también es conocido con el nombre de glutamato, el cual como veremos a continuación y a lo largo de esta nota nuestro cuerpo utiliza para el transporte de energía, de ahí su importancia. ¿Qué es el ácido glutámico? Es un tipo de aminoácido no esencial conocido también con el nombre de glutamato, que nuestro organismo tiende a utilizar sobre todo tanto para la síntesis de las proteínas, como a la hora de transportar energía, aunque también cumple con otras funciones esenciales. Existe un péptido, molécula formada por varios aminoácidos, que recibe el nombre de L-glutatión, el cual se encuentra compuesto por ácido glutámico, glicina y cisteína. Funciones del ácido glutámico, nuestro cuerpo lo utiliza para transportar energía. Participa en la síntesis de las proteínas. Interfiere en la absorción de determinados nutrientes como son, glucosa, ácidos grasos y minerales. Interviene en la producción del ácido clorhídrico del estómago, ayudando a la digestión y en la cicatrización de úlceras en el sistema digestivo. Es un neurotransmisor del sistema nervioso central, la médula espinal y el cerebro. Beneficios del ácido glutámico para la salud, como vemos, y tal y como hemos conocido a partir del apartado sobre las diferentes funciones del ácido glutámico, es un aminoácido no esencial fundamental para nuestro organismo, ya que sobre todo participa en el transporte de energía y en la síntesis de proteínas. También es un aminoácido no esencial que interfiere en la absorción de determinados nutrientes e interviene en la producción del ácido clorhídrico. Por sus beneficios médicos o terapéuticos, el ácido glutámico es habitualmente usado en el tratamiento de la distrofia muscular, úlceras y la epilepsia. ¿Dónde encontrar ácido glutámico? A continuación te indicamos cuáles son los alimentos más ricos en ácido glutámico, alimentos de origen animal, carnes, pescados, huevos, leche y derivados lácteos. Alimentos de origen vegetal, vegetales, semillas, algas y plantas.